electoral municipal de aceptar estas impugnaciones a su candidato, pero una de las cuestiones que remarcan es que no tiene argumentos. No, bueno, buenos días, buenas tardes a la televidente y audiencia. Sí, realmente ayer nos encontramos con este mamarracho, no puedo decirlo de otra manera, que tiene que ver con una aceptación de impugnaciones que no tienen un sentido legal, simplemente respondiendo a agentes políticos que usaron su función o usaron a sus candidatos vocales dentro del tribunal para ponerse a hacer meramente palos en la rueda, nada más. Se está viendo que están perdiendo la calle, se está viendo que es cada vez más desesperado, viendo que Iván es el candidato más firme, más allá de que uno lo quiera dibujar. Y empezaron con el último manotazo de ahogado, que es utilizar este tribunal para tratar de frenar la candidatura de Iván, que, como bien dijeron, sigue firme y que vamos a estar presentes en las elecciones de julio. Oliva, en este momento Fernández se encuentra en Rawson realizando los trámites para apelar a esta decisión. Sí, yo vengo de apelar recién en el tribunal, más allá de un montón de irregularidades en cuanto a la parte técnica, porque creo que en realidad hay que destacar que a la presidenta del tribunal se vio desbordada, yo creo que fue por ahí, entonces no está manejando todos los papeles de una manera totalmente irregular y desordenada. Eso es parte de lo que uno le indigna y le enoja porque están respondiendo y sin mirar lo que uno le está presentando. Nosotros presentamos un montón de escritos que tienen que ver con, sí, con, ¿cómo se llama?, con partes judiciales en las cuales lo habilitan a Iván para ejercer el cargo y presentarse a elecciones. Y ellos, sin mirar, sin observar, en menos de una hora ya están diciendo que no y votando, como les digo, respondiendo a sus líderes políticos, no analizando realmente las pruebas. Y bueno, esto realmente va a traer igual, obviamente, una respuesta desde nuestro partido. ¿Ustedes sostienen que les tiene miedo a que participe Iván Fernández? Yo creo que sí. La falta de propuesta por parte de los demás candidatos hace que realmente uno interprete que no hay otra oposición, no tienen de qué hablar. Hay ocho años de una desidia del Agupuelo que es visible, no lo inventa Iván, no lo inventan, nos lo comentan los vecinos y cualquier turista que se acerca. Por lo tanto, las pruebas están a la vista. Y saben que Iván fue el que impulsó en su momento, después de 12 años, el pueblo lo puso, y es lo que decimos siempre, la perla de la comarca. Es un título que siempre solíamos charlar cuando hacíamos entrevistas por distintos temas y hoy no quieren ni nombrarlo, no quieren visitarlo. Y eso perjudica no solo a los que están, a los ciudadanos comunes, sino a todo lo que tiene que ver con la infraestructura, turismo, todo lo que tiene que ver con lo que puede generar un movimiento en el pueblo. Entonces sí, yo digo que si es el último manotazo de abogado, colgarse de un tribunal sin que analice nada, es porque le están metiendo presión en esto de ratificar el miedo que le tiene a Iván, porque saben que ya está, no voy a decir puesto, pero la gente nos lo dice cada paso que damos y ellos lo saben. Entonces, si no, no hubiera razón para que hagan lo que hacen. Oliva, una vieja conductora de televisión dice, la audiencia se renueva. Coméntele a la gente por qué aprovechan otras fuerzas políticas a intentar proscribirlo a Fernández. No, simplemente porque, como te digo, no tienen argumentos para ofrecerle. Partes de los que se presentan hoy fueron parte de gobiernos anteriores, son de este, y están intentando tratar de borrar y ensuciar la cancha. Nosotros hablamos todo el tiempo, si pueden ver nuestras redes, pueden hablar de una campaña limpia sin ensuciar, no hablamos de los candidatos a los demás, no nos interesa. Nosotros tenemos una propuesta y tenemos una experiencia y una historia que nos avala en lo que podemos hacer para el pueblo. Entonces eso es difícil de combatir cuando uno no tiene ni la experiencia, ni la capacidad, ni tiene la historia, ni las pruebas. No, pero no me respondió. Ah, perdón. Porque a Fernández en su momento lo denunciaron, estuvo con una causa judicial. ¿En qué circunstancia está ahora? No, eso está totalmente habilitado por la justicia, son las causas, es lo que presentamos, los papeles que adjuntamos al tribunal, son públicos, o sea, cualquiera puede ingresar y ver que la famosa ficha limpia de la que habla está totalmente, se cumple. Entonces, creo que es aclarar algo que ellos lo saben, está bueno que lo aclaremos para la audiencia, que hubo una causa que fue por determinada manera, que se cumplió, ya está, y la justicia, y el electoral no es retroactivo, o sea, él ya tiene la habilitación, como digo, de vuelta por el tribunal judicial para poder ejercer, y es lo que lo lanzó a que pueda ser candidato, y por eso estamos, no nos hubiésemos presentado con un candidato sabiendo que no puede estar, o sea, me parece hasta infantil, ¿no? ¿Qué plazo tiene ahora el Superior Tribunal de Justicia del Chubut para resolver este tema? Tiene que ser antes del 30, porque ya el 30 se empieza todo lo que es la campaña, la campaña ya en todos los medios, ¿no? Por eso, por lo tanto, nosotros tampoco estamos saliendo, salvo en lo interno, no se está haciendo, porque estamos respetando los tiempos políticos, así que, bueno, calculamos que, de todas maneras, tenemos esperanza que no más de una semana, 10 días, ya se expida, porque, como digo, va a ser un trámite rápido, la gente tiene que saber que es un trámite rápido, un trámite más, sí, se podría haber evitado, pero bueno, no se quiso evitar, y bueno, ahora tendremos que esperar 10 días más, y después, bueno, creo que hasta nos da un poquito más de fuerza todo esto, ¿no? Uno generalmente viene, Iván es alguien que ha transitado más de una vez este tema de tener el Consejo en contra, el pueblo en contra, todos los partidos políticos juntados para tratar de vencerlo, y lo venció, o sea, es alguien que tiene espalda, tiene experiencia y tiene equipo, así que, y propuestas, que creo que es lo importante. Oliver, gracias. Gracias a ustedes. Gracias.